¿Cómo es la llegada del Ministro Guzmán? Me piden que espere. ¿Están? Estamos al aguardo de la llegada del Ministro Guzmán. Ya diputados y senadores de nuestro bloque, del bloque del Frente de Todos, estamos aquí presentes en el Salón Azul, aguardando el inicio de esta comisión. Hace tiempo que veníamos planteando la necesidad de que la comisión pudiera contar con la presencia del Ministro Guzmán. Saben que el Congreso de la Nación Argentina trabajó mucho conjuntamente con las distintas comisiones que tienen que ver, que tienen una relación directa con el endeudamiento para poder conseguir sancionar esa ley que es la de recuperación de la sostenibilidad de deuda y que conjuntamente con esa ley de recuperación de sostenibilidad de deuda, se está avanzando en una negociación, uno de los frentes, diríamos, abiertos en materia de endeudamiento que tiene que ver con el Fondo Monetario Internacional. En ese sentido, nuestro bloque se ha expresado, el bloque del Frente de Todos en el Senado de la Nación, planteando la necesidad de que también se tengan en cuenta cuáles fueron las responsabilidades concretas del propio Fondo Monetario Internacional que otorgó ese crédito multimillonario durante el gobierno de Mauricio Macri, un crédito que incluso contraviene las propias disposiciones internas del Fondo Monetario Internacional que prohíben desembolsos en materia de crédito que puedan ser afectados luego a evasión, que puedan ser fugados. Razón por la cual vamos a aguardar que llegue el Ministro, tenemos varias preguntas para formular, varias preguntas para realizar en cuanto a cómo viene... La pregunta tiene que ver, en realidad son dos preguntas, una tiene que ver con la iniciativa de Oscar Parrilli de utilizar ese desembolso que llegó en los últimos días al país para paliar, trabajar en pos de la pandemia, ¿no? Era un poco el proyecto en sí. Y por otro lado, si se va a poner en discusión, por lo menos durante el debate, esta reunión, el tema del endeudamiento, ¿no? Mucho se ha hablado entre la oposición, juntos por el cambio, el macrismo, y el gobierno de quién endeudó más al país. ¿Van a plantearlo también los senadores, los legisladores? A vos, la primera parte de la pregunta que tiene que ver con las propuestas, la verdad es que todos sabemos que en el marco de la pandemia, ya antes, porque creo que nos tenemos que remontar a la situación en la que recibimos el gobierno nacional, fue una situación de emergencia, este Congreso de la Nación Argentina sancionó oportunamente una ley, que es la ley de reactivación productiva y de solidaridad social, una emergencia integral en materia administrativa, en materia fiscal, en materia sanitaria, social, etcétera. Sobre esa situación de emergencia con un endeudamiento muy grande, el ratio PBI deuda era altísimo en el momento de la asunción de nuestro gobierno, más del 90% de ratio deuda, con lo cual la verdad es que es necesario también replantear y repensar en el marco de la pandemia la necesidad de que el Estado pueda amparar, pueda proteger a los distintos sectores de la economía. Me remito a lo que dijo en algún momento Néstor Kirchner, los muertos no pagan, necesitamos activar, reactivar fuertemente la economía de la República Argentina, entendemos que estamos yendo por ese camino, ha habido una importante inversión en materia pública durante toda la pandemia, no solamente por la campaña de vacunación, sino también para sostener los puestos de trabajo, esa inversión que tiene que ver con un Estado presente y que mantenga activa la economía, necesita de políticas contracíclicas e inversión pública. De hecho, se está llevando adelante una inversión en materia de obra pública muy importante que es un multiplicador, un dinamizador de la economía, se inyecta rápidamente en la economía, se moviliza, se expande. Pero junto con eso, el sector privado también está teniendo una importante inversión y un importante recupero. Y esto claramente no es producto de la pandemia, ni es producto de ninguna casualidad, es producto del modelo económico, es producto de la definición de la decisión política del Presidente de la Nación en ese sentido. Dos cuestiones para tener en cuenta y me parece que es importante también decirlas. Una de las políticas contracíclicas muy importantes que tiene que ver con IFE, ATP, REPRO, sostuvieron el empleo durante la pandemia. El propio Observatorio Social ha hecho un informe de la Universidad Católica Argentina que dice que si el Estado no hubiera llevado adelante ese nivel de inversión se hubieran perdido en la Argentina 750.000 puestos de trabajo. Me parece que esto muestra, demuestra la importancia de un Estado con políticas activas, por un lado, para sostener el empleo, y por el otro lado, por supuesto, la reactivación económica. Hay un informe muy interesante de Adimra, yo vengo de una provincia absolutamente productiva como es la provincia de Santa Fe, la recorro permanentemente, la industria está teniendo un despegue muy importante en mi provincia. Adimra, la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina, también elaboró un informe donde habla de un proceso virtuoso de sustitución de importaciones y un crecimiento de la industria que está por encima del crecimiento de la prepandemia. Es decir, que en materia industrial los índices son superiores a los del gobierno de Mauricio Macri y hemos transitado en este tiempo, casi dos años, la pandemia. Así que claramente el endeudamiento tiene que ver, el endeudamiento y también la inversión pública tiene que ver con este tipo de cuestiones que nos parece que son centrales. Y por supuesto, estamos en la bicameral y dentro de las facultades está la discusión respecto de la cuestión del endeudamiento, por lo tanto no vamos a evadir poder hablar de ese tema. Gracias.